Pues aquí estamos con esta jornada de audición que viene todos los años de la Universidad de Auburn, Alabama, que ya tienen 10 años de estar viniendo consecutivamente y vienen a revisar a nuestros niños, quienes necesitan aparatos para oír mejor, porque si no oyen bien no pueden aprender. Y ellos ya no solo están con nosotros, atendiendo a todos nuestros niños, sino que también a otras instituciones de Guatemala donde son niños sordomudos. Y lo lindo de ellos es que ellos no solo vienen a examinarlos o sus oíditos, sino que el niño que necesita el aparato, que son aparatos muy, muy caros y delicados, ellos se los proporcionan gratuitamente. Y esto pues hace la diferencia en la vida de nuestros muchachitos y cada niño que lo recibe, porque es su aprendizaje. Si no oyen, no pueden aprender y se quedan relegados para el resto de su vida. Entonces esto es una oportunidad y una gratitud que nosotros tenemos con la Universidad. Vienen gratuitamente doctoras especializadas en esto de Estados Unidos, hacerlo gratuitamente todos los años consecutivamente. Estas son las bendiciones que recibimos diariamente, que se nos acerca gente que quiere colaborar y ellos son de estos voluntarios silenciosamente, que no hacen mayor bulla y por eso yo lo digo aquí a las cámaras y que seamos agradecidos Guatemala de que tenemos amigos fuera en el mundo que se preocupan por nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.